Se llama Marisa En el día era una chica normal En la noche se transformaba en una chica pan Siempre besaba el mismo chico Al otro día caminamos sin mirarlo Por mi parte estaba bien En el día yo sabía lo que hacía Ella era una chica pan La más bonita que jamás visto en mi vida Siempre me miraba, siempre me bailaba Siempre había alcohol y siempre diversión Siempre abrazo y beso Por mi parte estaba bien No entendía y no sabía lo que hacía Ella era una chica pan La más bonita que jamás visto en mi vida Por mi parte estaba bien 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 La más bonita que jamás visto en mi vida